Si te recuerdo, alumbra una ventana y esas oscuras de mi alma. ¿Por qué la distancia? Eso para ganar enseñanza, explota la emoción exultante, al volar escape, apoyar a sobrellevar la rutina ordinaria. Es oro lo que guardo, si te recuerdo. Lo que aflora, explota y se pasa. Es como jugar, diviértete, distrae, recarga. Si te recuerdo, te recuerdo sin llanto. ¿Quién se pone a llorar lo que le falta? No juega ni nada, nada en el fondo a tesorar. Cada una fosa honda, depresiva. Trova, abusada del alma, dará al corazón la palabra que manda. Está en tu recuerdo. Sí, te recuerdo. Amar no es fatal, es fuerza del alma, recordarte no duele. Es muralla de calma. La distancia es una gaviota, pesca y emigra. Me late el corazón bajo resguardo, que di mi emoción. Me diste la tuya, pues de luz mía, sea luz tuya. La distancia, la broma avenida, porque con tu recuerdo, una ventana, mi penumbra, mi penumbra, mi penumbra. Sí, te recuerdo, el oro que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!